Música Cada instante se convierte en una gota de oro líquido, una esencia que fluye con la antigua sabiduría de los siglos. Como alquimistas de tiempos pretéritos, ansiamos destilar esos momentos en sus esencias más puras, desentrañando tesoros que resplandecen con la luz del ayer y la promesa del mañana. Música En cada giro del reloj, en cada palpitar de la vida, el tiempo nos obsequia las partículas preciosas de la vivencia. Música Una riqueza que no puede medirse, sino que se aprecia, en los fugaces resplandores de las historias entretejidas por la mano invisible de los años. Música 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 Llego a La Carolina, un pueblo que se oculta sutilmente tras el velo de su propia historia minera. Con el paso de los años, las opciones turísticas sembradas aquí, han crecido como un jardín de oportunidades. Música En este rincón, donde los recuerdos y los sueños juegan a las escondidas, Marcos decidió establecer un espacio gastronómico. Música En el bodegón de oro, los sabores se entrelazan construyendo un relato que se despliega en cada plato, como si cada ingrediente fuera una pista en un misterio por resolver. Música Marcos, contame un poquito, ¿cómo llegaste a La Carolina? Mi mujer es local, no es nacida acá, pero toda la generación de sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos y tatarabuelos son de acá de Carolina, ex mineros. Yo tenía restaurante en San Luis y andamos con ganas de irnos de la ciudad. Y fue como que pasamos un montón de veces por acá, el localcito que estábamos antes al lado, estaba medio como en estado de abandono, o sea, no estaba en funcionamiento de la municipalidad. Presentamos un proyecto a la Muni para ponerlo en valor y nada, le metimos y trajimos, cerramos el restaurante en San Luis que teníamos y lo trajimos acá directamente. ¿Por qué buscabas salir de San Luis, digamos, centro del lugar? Quería vivir más tranquilo, nos gustaba mucho acá, ella tiene sus antepasados acá, sus abuelos y sus tíos viven actualmente acá, su historia. Los padres tienen su vida acá de siempre. Te mandaste a hacer un proyecto en un espacio muy reducido, con un criterio de pueblo, mismo San Luis, es viajar hasta la Carolina, comer, es cambiar culturalmente algo también. La idea era laburar menos y canjear guita por vida. Calidad, claro. ¿Entendés? Ese era el canje que nosotros vinimos a hacer acá. Entonces, allá en la ciudad, en cualquier ciudad a la que vas ganás el doble o el triple de lo que podés llegar a ganar acá, pero no tenés vida. ¿Entendés? Entonces, ¿de qué sirve levantarte a la mañana con el quilombo del ruido, el auto, el...? Sí, un horario todo el día durando. Un horario, la gente, el problema, los distribuidores, el nada. Entonces, preferimos eso, entonces por eso trabajamos sábado, domingo, al mediodía y nada más. Y este lugar te pidió un amigo que armaras esto, ¿no? Claro, Miguel, el dueño de acá que armó esto para él, durante muchos años me decía che, pongamos el restaurante acá. Estuve viendo por el clima que hace en Carolina, no hace falta que pongas una cava porque lo podés poner en cualquier lado porque la temperatura del vino, el tipo había estado haciendo todo y acá pones la cocina y acá pones esto, lo otro. Se había hecho todo un plan del restaurante acá. Y lo patié un montón de años diciéndole que no, que no, que no. En pandemia Miguel falleció y no por COVID, sino por... Estaba por la vida. La vida y, bueno, y la mujer de Miguel nos dijo que qué podíamos hacer con esto porque para ella era el proyecto que ellos tenían para su jubilación venir acá. Y, bueno, salió la mudanza del restaurante para acá y ya hace como un año, casi dos años que estamos acá. Ah, Miguel se salió con la sursa. Sí, 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 terminó ganando. Después de tanto no, terminó ganando. Marco, ¿qué pasó con esto cuando inauguraron ya esta parte, ampliaron con el turismo? El turismo se viene modificando, el turismo de la Carolina se viene modificando ya hace mucho tiempo. Si bien los chicos de Huellas, acá de Huellas Turismo, son los pioneros que están hace mucha cantidad de años, el turismo este último tiempo se ha estado modificando. Nosotros tenemos gente hoy que nos reserva 15 días antes y que vienen nada más que a comer acá. ¿Entendés? O sea, y no solamente de San Luis. Vienen mucha cantidad de gente, cosa que antes nosotros teníamos, venía gente un fin de semana y el sábado venías y querías venir a comer y en el localcito al lado, que teníamos seis mesas, podías venir a comer y hoy estamos en un local donde es mucho más grande y tenés que reservar con 15 días antes. O sea, ahí te das cuenta de que cambió el turismo y no solamente el turismo en temporadas de turismo. Hoy tenemos fines de semana completos, todos los fines de semana. Eso porque cambió el turismo de San Luis. ¿Y qué te pasa a vos personalmente que saliste de San Luis buscando tranquilidad, un localcito más chico y ves que esto está mutando algo, mucha gente? Sí, está bueno, por una cuestión turística está bueno, porque no solamente esto, digamos, beneficia a nosotros como negocio, sino que a todos, al hombre de al lado con su mercado porque viene más cantidad de gente y porque vende más, y a los chicos que hacen pizza acá a 200 metros y a la señora que vende pastelitos y a todos, creo que beneficia mucho. Es laburo genuino, eso está bueno. En las callecitas de este pueblo, las historias nacen entre susurros. Fátima encontró en la cocina su refugio. Fátima, contame primero, ¿cómo llegaste al restaurante? ¿De dónde sos? Yo soy de acá de La Carolina, me recomendó un chico que estaba en ese momento trabajando en el bodegón de oro y ahí fue como empecé. ¿Pero empezaste sabiendo lo que ibas a hacer? No. ¿Habías hecho cocina antes? No, no, no. No había hecho cocina. Empecé pelando papas, picando. Un día Marcos me pregunta si me animaba más. Siempre me gustó la cocina, pero nunca había tenido la posibilidad de estar en una cocina y de que alguien me enseñe. Hace siete años que estamos cocinando con Marcos. Y en estos siete años, el proceso, digamos, de pelar papa, ¿a dónde? A ser la jefa de cocina del bodegón, sí, sí. ¿Qué responsabilidad? Sí, es mucha responsabilidad, sí. ¿Qué encontraste en esto? Digo, meterse en el mundo de la cocina, si bien te gustaba, ¿qué encontraste de diferente en lo que te imaginabas? ¿O es como te lo imaginabas? Es como me lo imaginabas, sí, sí. Muy lindo. Aparte hemos tenido un montón de experiencias de viajar a la FIT, a la Feria Internacional del Turismo. Hemos ido a hacer eventos también a San Luis. Así que eso es como todo muy nuevo y muy bueno. Con la cocina pude empezar a recorrer otros lugares. ¿Cómo es el día habitual, digamos, el común, de venir a trabajar acá? ¿Cuál es el proceso que hacen? Y empezamos, no sé, con las salsas, que llevan su tiempo de cocción, algunas carnes, dependiendo el plato que vamos a sacar en el día. Va variando, sí. Todos los fines de semana o todos los días hacemos platos diferentes. Por ahí lo que sí se mantiene es el matambre, que es el plato tradicional del bodegón, sí, el guiso minero. El guiso minero es un guiso que hacían antes los mineros. Iban recolectando verduras por los distintos campos que pasaban y después hacían un guiso con todo el rejunte. Llevan cebollas, zanahorias, zapallos, papas, variados tipos de carne, de cerdo, de cordero, de vaca, lentejas, fideos, arroz. Ah, potente. Es potente. Es potente. El trabajo que están haciendo ustedes ha cambiado y va cambiando bastante cómo se le va a la Carolina o la gente que viene. Ha llamado a mucha gente de afuera que por adelante ha pasado por Carolina y no le daba mucha bolilla. Vos que naciste acá. Sí. ¿Cómo ves eso? Lo veo como algo bueno, o sea, iba a crecer aún más turísticamente el pueblo, porque antes quizás no venía tanta gente y estos últimos tiempos está viniendo un montón de gente al pueblo a visitar, a conocer, ya sea por el bodegón, por la mina de oro, sí. ¿Qué significa para vos, digamos, después de todo este proceso, trabajar acá? Empecé de cero y es un montón, o sea, significa todo, porque aparte los chicos, Marcos y Vivi, es re bueno, y él como que me enseñó, como mi maestro, porque me enseñó de cero hasta llegar hasta acá, es un montón. ¿Te seguís viendo en la gastronomía? Voy a seguir porque siempre fue lo que quise hacer y llegando al bodegón se me dio, así que voy a seguir, voy a seguir en la gastronomía. Las piedras guardan las palabras y el viento abraza el tiempo. La luz del día cede su dominio a las sombras de la noche. Y en ese pasaje fugaz nos encontramos con el espacio entre lo conocido y lo enigmático. En este instante de pausa, dejamos que la magia de la Carolina nos envuelva, recordándonos que somos parte de su relato eterno. Canal 13. Bien Nuestro. Bien Nuestro. SIGO CONOCIENDO HISTORIAS DE ESTE LUGAR MÍSTICO Roxana y un grupo de amigos se convirtieron en los pioneros de la aventura turística. Como rastreadores de historias ocultas, se aventuraron a descubrir tesoros que yacían en la esencia misma de la Carolina. Cada sendero recorrido fue una búsqueda de conexión con el pasado, de trazar rutas a través de la historia en forma de ecos en los cerros. Su emprendimiento se convirtió en la brújula que guía a los visitantes, donde cada paso son las huellas de quienes caminaron antes. Roxana, contame de huellas. ¿Vos tenés mucho que ver con eso? Porque en cierta forma estuviste en el génesis. Huellas, que ni siquiera tenía nombre en el momento que empezamos, comenzamos en el año 1997. Éramos estudiantes de turismo, de la carrera de guía y técnico de turismo. Y arrancamos, primero veníamos solo las temporadas, enero, febrero, como para hacer prácticas turísticas, que en Carolina venía mucha gente. Todos necesitábamos como que hacer algo. En la entrada del pueblo pusimos como un lugarcito de información turística, que era una mesa con algunos folletos. Y así empezamos. Éramos, en ese momento, éramos seis. Éramos cuatro chicas y Pablo, Pablo Milone, que bueno, que ahora ya no está más en el grupo, que él falleció. Pero bueno, así arrancó huellas. Empezamos a hacer caminatas, primero por el pueblo, visitas guiadas por el pueblo. Y después, como a fines de esa temporada de 1997, una de las chicas dice, ¿por qué no entramos a un túnel que está en tal lado que yo...? Y la gente nos dejaba una colaboración ad honorem, no era que nosotros cobrábamos. Y bueno, empezamos a ver ese túnel, que es el túnel que ahora se hace en la visita guiada, y empezamos a ingresar. En un principio dejábamos el calzado en la entrada de la mina y con una sola linterna entrábamos. Y así de... con ganas de entrar. Demandados. Demandados nomás. Fue algo que nació de manera espontánea, no fue algo planificado en un principio. Solamente fue la experiencia, digamos, de guiar y de mostrar Carolina, de informar. Aprender también, ¿no? Aprender, sí. Un montón. Hasta que, bueno, en el año 2000, empezamos como a comprar algo de equipo, como que nos empezamos a armar. Entonces empezamos a comprar botas, pero teníamos re poco equipo, era nada. Entonces ahí se incorpora Pablo y Carmen. Entonces queda el grupo final que queda armado, que soy, bueno, quien nos habla, Karina, Carmen, Pablo y el otro Pablo. Eran dos Pablo y los otras tres. Entonces ahí queda el grupo final armado en el año 2000. ¿Todos guías de turismo? Todos. Todos guías y técnicos de turismo. Compramos una carpa, una carpa de esas tipo altas montañas que son redondas, como que era ese nuestro local, digamos. Entonces había que tomarse para cuidar a la noche la carpa, porque estaba con regionales, porque tenía el equipo nuestro, que eran las botas, los cascos. Y el resto del grupo se iba a dormir al lugar donde habíamos alquilado. Entonces nos íbamos rotando para dormir en la carpa. ¿Qué es lo que los sostenía a todos para decir, no, sigamos con esto, para llegar a lo que es ahora huellas? Yo creo que la amistad que teníamos, que tenemos. El grupo. El grupo. Y aparte, ¿sabes qué más? Creo que nos divertíamos. La pasábamos re bien. O sea, para nosotros no era un sacrificio, porque mucha gente nos decía, ay, pero no se está loco. O sea, mirá cómo están en una carpa. Y aparte nos bancamos nevadas, terribles nevadas en esa carpa. Nos bancamos fríos, vientos. O sea, un día nos despertábamos, me acuerdo de la mañana, estábamos acostados y teníamos la carpa acá, pero que se había bajado de la nieve. Nos bancamos diluvios, lluvia, que el terreno, el agua, el río que pasa por atrás de huellas, casi llegó a nuestro terreno. Decidimos decir, bueno, tenemos que comprar un lugar. Nos quedamos acá. Entonces dijimos, bueno, ahí compramos el terreno donde estamos ahora. Está ahora en la de las huellas. Exacto, que era de mis abuelos. La carpa se trasladó ahí. Solo la carpa, no teníamos baño, no teníamos absolutamente nada. Ahí tenían idea ya de armar algo más como estructurado, como es ahora los espacios que tienen. Siempre soñábamos y decíamos que queríamos un lugar para cerrar con llave. Tienes la llave. Basta de carpa. Porque, exacto, porque con la carpa, imagínate que había, nos teníamos que retornar para nunca dejarla sola. Nunca la podíamos dejar sola, porque tenía todo lo que teníamos. O sea, de la carpa a lo que es ahora, ¿cuánto tiempo llevó? Y a lo que es, eso fue en el 2000, 2001, estábamos en carpa. Ahora, 2023, nos llevó 22 años. Terminamos de pagar el terreno, el próximo paso, no sé, cuando pudimos hacer el local. Entonces, obviamente, pensábamos la forma más económica de hacer un local. Entonces, los chicos, los dos Pablos, trabajaban, hacían la plataforma, hicimos primero un local, con muchas ventanas, para que, lo menos material posible. Y después le pusimos techo de pajonal, era un techo de paja. Y bueno, y ahí pudimos recién sacar la carpa. Yo no siento que fue para mí, ¿no? Un sacrificio. O sea, imagínate, yo, en mi caso particular, yo estaba acá en Carolina, tenía mi familia, tenía mis amigos acá. Tu tierra. Estaba haciendo lo que a mí me gustaba, mirando para atrás, con toda esta historia que me contás, y con la referencia que es Güella, ahora al que viene Carolina, ¿qué sentís? Orgullo. Sí, orgullo. Yo digo siempre lo que decía Pablo, el Pablo que no está, Güella es como un hijo, ¿viste? Es como el amor que igual le tenés a un hijo, bueno, ese es el emprendimiento. ¿Sentís que dejaste algo para Carolina? Sí. Ariel es quien guía en las profundidades de un túnel olvidado. Lámpara en mano ilumina la narrativa de los misterios del pasado, rescatando sus voces. Realizar esta excursión es una posibilidad de sentir el pulso de la tierra y a conectarse con la labor y la tenacidad que alguna vez sonaron en estos túneles. Ariel, contame, ¿cuál es tu trabajo aquí en Güellas? En realidad, Güellas es una empresa que hace actividad turística y hacemos varias actividades relacionadas con lo que es la historia del pueblo. Una de las actividades es la visita a la mina, que es una de las actividades que más consume el público y que tenemos, que consiste en hacer un circuito interior en los túneles que tuvo la mina para la extracción de sus vetas de oro. Igual, ¿ese circuito empezó con Güellas? Y ese circuito empezó con Güellas en 1997, con los primeros guías y técnicos llegados acá al lugar, con la idea de tratar de hacer algo por el turismo del lugar. ¿En qué momento aparece en tu historia Güellas? Yo me agrego un par de años después, a raíz de la propuesta de uno de los chicos, de Pablo, con la idea de, sí, acercate, fíjate si puedes trabajar, me parece que vos das con el perfil para poder hacer el trabajo y ahí fuimos enganchando la actividad y ya hace ya un poco como unos 16, 17 años que ya que estoy. ¿Te obligó, en cierta forma, a reconocer el pueblo de otra forma? Digo, ¿viste la historia por ahí? Uno se le pasa por encima, vivís y no le das bolilla. ¿Te conectó con otras partes de la Carolina? Sí, en realidad te conecta más con tu ascencio, con tu historia, con tus raíces. O sea, toda la gente que vive en la Carolina tiene antepasados mineros. Todos los 300 habitantes son descendientes directos de los mineros de la actividad del lugar. Entonces, o fue la mina de Oro, que se visita, que hacemos nosotros, o la mina de Tuxteno de San Román, que está con unos kilómetros. Toda la gente trabajó en esas dos minas. Entonces, toda la gente del lugar ha crecido con su historia minera. Entonces, nosotros, a través de la actividad turística, transmitimos y llevamos al futuro, de alguna manera, todo lo que fue nuestra historia, nuestra esencia. A tu raíz. Entonces, vos transmitís y también te conectás mucho más con el lugar. Obviamente, ahora que vivo de esto, estás mucho más conectado con su historia, con su esencia, con sus raíces. Y te lleva a la curiosidad de saber más, qué hay más atrás de lo que pasó. Y en esto que estás diciendo, justamente, de este paseo, de reconocer el lugar, ¿cómo es esa guía? ¿Cómo al turista que viene o a la gente de San Luis que no conoce, ¿cómo es el proceso que hacen ustedes? Es una visita guiada, sale desde acá y nos vamos equipando desde el lugar con botas de goma, un casco con linterna, porque hay agua, está oscuro el interior, y se hace un circuito de 300 metros en las bocas de la mina, en el interior. Entonces, ahí la gente va conociendo todo lo que es la parte histórica del lugar, todo lo que es un poco de geología, para entender un poquito cómo se generó el lugar y cómo está ese oro ahí, y todo lo que se refiere al proceso extractivo y al trabajo que hicieron para extraer esas vetas. Y obviamente las formas de vida que llevaban a lo largo de toda la actividad. ¿Cuál es la expectativa que viene la gente y con qué se va? La mayoría vienen recomendados por alguien, porque vino el padre la semana pasada, porque vino el hijo la semana pasada, y así la bola va girando, y la gente que viene generalmente llega por el boca a boca. ¿Y cómo salen? Y salen fascinados ahí, fascinados porque es un mundo muy distinto al exterior. Es como mirar la tierra desde adentro, entonces no pasa en muchos lugares de la Argentina tampoco esa actividad. Entonces la gente se sorprende por, aparte del contenido que la visita tiene, que está muy bueno. Porque tiene contenido histórico, tiene geología, tiene vivencias, tiene historias, y la sensación de estar adentro. Los colores, los olores, la sensación de ambiente de estar adentro, bajo tierra, son cosas que no las podés transmitir hablando, digamos. Las tenés que vivir. ¿Cómo ves la Carolina ahora, con esta explosión, que encima lo ha elegido como un lugar, uno de los lugares mejores del mundo, para turistear, el más bello y demás? ¿Cómo vivís eso vos como nacido acá? Mira, yo nací acá, y la sensación de ver cómo crece es orgullo. Al margen de un orgullo general por el pueblo, un orgullo personal también, porque vos has visto su transformación en el tiempo. Desde un pueblito minúsculo, con un camino de tierra, a tener un acceso pavimentado, a tener comunicaciones, a que la gente lo pueda conocer, que lo buscas en internet y aparece, y podés ver un video, podés ver una foto, y saber dónde está, y qué es lo que hay, y esas cosas. Y se habla lindo de la Carolina, en sí. Claro, que se habla espectacular, que la gente se vuelve fascinada, y que la gente, hermoso el lugar, y vos ves comentarios en redes sociales, es decir, un lugar único en el mundo, fascinante, volví diez veces, volvería de nuevo. El lugar en sí también atrapa, entonces, es muy poco común, es raro, es distinto, las sensaciones interiores, entonces, son cosas que también van atrapando a la gente que viene. El oro, metal que atrapa la luz del sol en sus vetas, es más que riqueza material, es un legado que trasciende el tiempo, un puente entre las generaciones que han caminado sobre esta tierra. Cada pepita de oro, es como una huella del pasado que reluce en el presente, recordándonos, que somos herederos de historias, que se despliegan como hojas en el viento. Somos viajeros, custodios de un legado que brilla, marcando nuestra ruta, a través de los días. Este pueblo es un reloj que late en armonía, recordándonos, que cada instante, es un enigma por descifrar. Cada paso, un eslabón en la cadena, que une los tiempos y las almas, donde solo, es cuestión de dejarse llevar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!